No veo nada, no veo nada, bueno, tampoco te hagas la graciosa así, no veo nada, digamos, pero literalmente no, no tengo esa capacidad, ¿me entendés?, de ver el futuro, no lo puedo hacer, o sea, yo veo aquí ahora nada más, no puedo, no tengo ese talento, no tengo ese talento, te das cuenta que si tuviera ese don, ¿entendés?, seríamos millonarios, olvidate, pero no lo tengo, lo que sí podemos hacer es que si vos estás tan encaprichada con esto de ver el futuro y todo eso, hay un monte de video místico, tenemos que agarrar para la capital, más te digo, a la Plaza Independencia, místico lugar, ¿te parece?, muy bien, hasta ahí te llevo, excelente, qué ganas tenés de que te lean el futuro, aprendiste de primera y todo, nos vamos a monte de video, la nena quiere. Mi moto, doy mil vueltas a tu casa, buscándote feliz Súbete a mi moto, nunca has conocido una voz tan pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos, de los dos Y aquí estamos Gato, como perro con dos colas, porque a este equipo le encanta este evento, sí, así como lo escuchan, a este equipo le fascina este evento, estamos a las puertas del Radisson para un Montevideo místico, un nuevo Montevideo místico, porque una vez que nos picó la mística Gato, ya no pudimos zafar, por eso estamos nuevamente presentes, esta vez, esta vez mucho más espirituales que antes Gato. Ahora vamos a ver si estamos en la lista de invitados, perdón, no sé, que se ríe la Místico Villanueva, ¿cómo andamos? Ya estoy por adoptar ese mote, está bueno, no pega, sirve para nombre de boxeador también ¿Sí? ¡Voy en este rincón! ¡Ahí viene! ¡El Rafa! ¡Ahí viene! ¡Mi hijo! ¡Y ya no va! ¡Ya no! ¿Cómo va? No asustás mucho con el nombre. No. Dígame usted qué es el organizador de todo esto, el máximo responsable o uno de los... Uno de los. Uno de los máximos responsables. ¿Qué le gustaría saber de su futuro? Tiene una sola cosa, una sola bala. ¡Guau! Y bueno, yo me la juego por... ¡Sea sincero! Y bueno, para mantener acá más, ¿no? ¿Cuántas con problemas económicos? Bueno... Si tenés alguna ayudita, yo la acepto. ¡Pato, no! Vamos a retirar. Bueno, una cosa que me gustaría saber en mi futuro, si en esta vida voy a poder liberarme. Liberar así de la búsqueda de iluminación, viste, interiormente. Es como... Tradúzcamelo un poquito así a un lenguaje más. Claro. Encontrar el estado de iluminación. ¿Cómo sería eso? Y bueno... ¿Cómo sería un estado de iluminación? Es una búsqueda... Nada que tiene que ver con la UTE, ¿verdad? No, no, no. No, por eso. No tiene que ver. Ni con la factura. No, no, no. ¿Cuánto me va a venir de UTE? El mes pasó casi no lo puedo pagar, te juro. Vamos por un camino espiritual que uno sigue y eso que te desencadena de muchas ataduras con la que, bueno, vivimos. ¿Usted sabe que me mandaron, me recomendaron... Sí. ...un profesional que hiciera yoga, me... Sí, me imagino. Todo siento que es... ¿Por qué se imagina? No, me imagino... Usted me ve y ve la necesidad de un ser humano que necesita... Y... Un poco como bajar la... Así... La energía. Interiorizarse. Sí, sobre todo el tema de eliminar los pensamientos. Bueno. Está bueno, sí. Sí. Bueno, como eliminarlos, creo que nunca vamos a poder eliminarlos. Pero hay que apuntar a eso. ¿No? Pero un control, sí. Un control de... Claro, de la conciencia. Yo no puedo controlar. Sí. Yo no puedo controlar al perro, imagínese. Que... De mi hija. Es su madre. Sí. Y no la explota a su madre en el mejor de los sentidos, digamos. No, 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 no. No le pide que le haga el tarot, todo eso. Sí. Dos por tres está innecesario. Por alguna situación... Claro. Imagino que usted viene como embarullada de la calle por X razón. Claro. Y le pregunto. Y viene y dice, mamá, ¿no me tirás ahí que me pasó tal cosa? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay gente que le gusta saber todos los días. A mí me gusta saber todo. El futuro, cómo te voy a ir después también. ¿A usted qué le gustaría saber de su futuro? Si me recibo. Capaz. ¿Qué está estudiando? Arquitectura. Que no le abrase la joda de la Facultad de Arquitectura, porque usted sabe, ¿no? Se porta bien, es sana. La Facultad de Arquitectura echaba a perder gente que venía. ¿Sabe qué? Estoy viendo algo en sus ojos. ¿Qué? Un viaje. Ah, sí. ¿Qué me querés hacer, la competencia? No, no. Y mire esto. La miro en los ojos y veo rifas. Veo un montón de gente atornillada. Ya está vendiendo. ¿Usted sabe todo de su futuro, digamos? ¿De mí? ¿Entiende lo que le pregunto? ¿De mí? Sí. No. La mayoría de las veces. Ya sé lo que me va a suceder. Es un bole, ¿no? A peor, yo salí media da igual. O sea, a veces sueño y pasan cosas, por ejemplo. No, no lo puedo creer. Claro, vale. Y sueña y sucede. Sí. ¿Números? No, no. ¿No? ¿Nombre de caballos? No. ¿Vos querés que te lleve a la timba? No, 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 no. Pero ya que tienen ese don. Claro, pero para eso es bastante difícil. ¿Usted está viendo algo en este momento? Usted me, además de este, ha puesto cuarentón. Es una persona bastante difícil. Así como te veo. ¿Qué siente? Profundicemos. Profundicemos. Personal, en carácter, personalidad, en actitud. Sos bravísima. ¿Cómo? Te cuesta tomar decisión. Toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Viste? No me quejo. Me podría ir mejor. Siempre nos podría ir mejor. Siempre. Pero también siempre nos podría ir peor. Exacto. Porque siempre hay que mirar lo bueno. El famoso medio vaso lleno. No, señor. El vaso siempre está lleno. Mitad agua, mitad aire, está lleno. El vacío también es algo. Claro. No es una nada. Depende de donde esté ese vacío. Yo no la quiero contradecir. Si usted agarra esta billetera. Sí. Que está vacía. ¿Lo muestro la mía? No tiene... No, la libreta de conducir, el carnet de peñarol y la sed. ¿Y no tiene disponibilidad para recibir? Mirá, y ahora apareció 300. ¡Opa! ¡Eh! ¡Eh! Yo pensé que no tenía nada, pero tenía. Muy bien. ¡Miráte! ¿Que te debía 300? Bueno, ahora en un rato te lo liquido. La templanza. La templanza. La última. La justicia. La justicia. Llega la justicia. Al fin, gato. Se ve que te cambian de programa o algo. ¡Ay! ¿Por qué el gato? ¿Qué culpa tiene el gato? Me parece que le debo tres gambas ahora, sí. Bueno, pero llega la justicia en algo que te está preocupando, en algo que no te está dejando llegar a tu objetivo. Entonces eso quiere decir que vos vas a poder llegar, que la justicia llegue a tu favor. Con la templanza. Con la templanza. Siempre soy yo. ¿La justicia llega? Sí. ¿Tengo que hacer alguna denuncia o algo, no? No, nada caballero. No, porque no me voy a gustar esas cosas. Usted tiene que estar firme. Ok. Siempre firme. Tiene la personalidad. Bien. Entonces llega. Bien, perfecto. Nada que ver con la policía, no tiene nada que ver con eso. No jueces ni fiscales. Te pido por Dios que me digan. No, por favor. No, no. Esto es algo más personal. Y espiritual. Más espiritual y más tuyo. Le agradezco. Masajes, Reiki, retiros. Anda necesitando un buen retiro, ¿sabes? Le vendría muy bien. Sí. Por ahora son femeninos. Usted ya vio que necesito un retiro. Sí. Solo femenino, ¿eh? Por ahora son femeninos. Y a ver, una apertura... Si me pongo peluca y pollera, yo... Me he disfrazado tanto. Tengo. ¿Tenés como una energía también femenina para trabajar? Sí, tengo. Tengo un lado femenino muy desarrollado. Ah. Bien, bien, bien. ¿En qué lo ves? Ah. En la sensibilidad. Mirá, no parecés tan sensible en la tele. ¿Quieres que llore? Yo. No, no, no. Por favor. Es un momento de Montevideo Místico para disfrutar, para ver un montón de... Ve cómo se me van a vidriando los ojos. ¿Te estás emocionando por lo que te digo? No. No. Estaba pensando en algo feo para poder llorarle. Porque te me pido. Es una técnica actoral. Nos vamos a Minas. Ah, qué lindo. Hay mucha energía ahí. Hay mucha energía. Claro, sí. Me encantaría. ¿Sabes cómo voy? No, vos no te quieran ni ver. Siempre acá es mayormente femenino el... Me gustaría charlar con un caballero. Bueno. Mucho gusto. ¿Usted es responsable del stand? Sí. Bien. Soy parte responsable. Mi señora, mi pareja, Nibia, que ahora está en la conferencia de las chicas del stand de enfrente, me dejó acá. Lo dejó acá. Exacto. Lo dejó acá. Porque viste que cuando estamos dos, ella está cargando. ¿Cómo pasa siempre? ¿Y su nombre? Lázaro. Lázaro. Y me lo puso papá y mamá y bueno. ¿Lo cargaron con eso? Me dijeron, levantate y andá. Y yo anduve. ¿Y anduvo? Y sí. ¿Se levantó y anduvo? Sí. No le quedó el remedio. Exacto. Dígame, si usted tuviera la posibilidad de saber una sola cosa de su futuro, ¿qué le gustaría saber? Me gustaría más bien ver. Me gustaría más bien ver. Ah, qué leí. Ah, me gustaría más bien ver. ¿Qué le gustaría ver? Ver a mis hijos. ¿Cómo estarían en el futuro? Tengo dos nenas. ¿Tiene dos nenas? ¿De qué edad? Abril tiene 16 y ya no me da corte. Sí, claro. Claro. Usted sabe que los adolescentes de hoy día no son como éramos nosotros antes que íbamos de las narices con papá y mamá. Y bueno, después de Evangelina es chiquita. Tiene tres. Ahí sí, ya tenemos más para ver. Sí, ahí. A ver si podemos hacer algo con ella. A ver si responde en algún momento. Discúlpeme, porque voy a ser completamente sincero. Sí. Yo bauticé este instrumento musical, ¿verdad? Sí, claro. Como el platillo volador. Lo conocí hace muchos años en el exterior. Tiene un sonido mágico para mí. Sí. Que te transporta. Ah, me aterriza. A mí me aterriza fuerte. ¿Te cuento cómo se llama nuestro instrumento? ¿Cómo se llama? Pandovni. Oriundo de la ciudad de Pando. Y la conjunción de ovni es para darle la identidad de la marca de nuestro producto. Está muy bien. Y hay geometría sagrada y hay numerología. Todo en conjunción de un instrumento para que el instrumento te brinde la vibración específica para ayudarte. No solo a disfrutarlo de manera musical, sino a disfrutarlo como un instrumento de sanación. El instrumento es el que te va enseñando cómo ejecutarlo, cómo tocarlo. El instrumento ya sabe con qué cuerda de vibrar. Ah, sí. Así lo hice. Vos que sos músico, gato. Esto te vendría bien. ¡Sí! ¡Brrrra! Alejuizate suena y en tu guacha le retumba. ¿Y ya escuchaste? ¡Locura Mix! ¡Locura Mix! ¡Locura Mix!